La Secretaría de Administración Tributaria te informa que podés pagar tus impuestos desde la comodidad de tu hogar. Ingresa a www.ruat.gov.bo. Selecciona el impuesto que deseas pagar, vehículo, inmuebles o actividades económicas. Elegí el QR como método de pago. Rellena los datos requeridos y dale en Buscar. A continuación, se te desplegará la lista de impuestos que tengas pendientes de pagar. Selecciona los que deseas pagar y presiona el botón Seleccionar deudas. Inmediatamente te aparecerá el botón Generar Código QR y listo. Ahora, paga con la aplicación del banco de tu preferencia. No te olvides, podés pagar tus impuestos de vehículos, inmuebles y actividades económicas desde tu casa.